¿Tienes un acontecimiento importante? Tus recuerdos con el tiempo cobran más valor. Ahora, Adams Producciones te realiza las mejores filmaciones en Full HD. El matrimonio crea entre los contrayentes una comunidad que los obliga a juntar a la vida. Hay una ley que es la que nos dice los deberes y las obligaciones luego de contraer matrimonio. Hay un artículo que es el 431 del Podido Civil y Comercial que dice los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Si eso es lo que dice el Estado, ahora que ustedes tienen un proyecto de vida en común, juntos, que lo iniciaron hace tiempo, que por favor convivan, que se respeten, haya tolerancia, que asista uno con el otro, que son bases y pilares fundamentales para este matrimonio. ¿Hace mucho que están juntos? 11, 11 años. Bueno, es un montón. Entonces todo esto ya viene hace largo tiempo. El proyecto de vida en común que los unió hace un tiempo es el mismo que vienen hoy acá a comprometerse un poquito más o a darle un poquito más de fuerza a esto, ¿no? Para seguir juntos el mismo camino, para andarnos comprometidos hacia adelante los dos. Lo que pide el Estado es que todos tengan tolerancia uno con el otro y mucho respeto, ¿sí? Vamos a leer el acta de matrimonio. Dice, en la localidad de Ciudad Celina, a partir de La Matanza, el día 7 de diciembre del 2018, celebra el matrimonio de Erasmo Zuleta Mamani y de Vivia Cancari Alejo. Erasmo, DNI 94-245-796, nacido el 25 de noviembre del 83, de 35 años, nacionalidad boliviana, profesión comerciante, Estado civil soltero, nacido en Bolivia, domiciliado en Mar del Plata 218, Celina, hijo de Sinobio Zuleta y de Paulina Mamani, ¿sí? Y Lidia Cancari Alejo, DNI 94-192-200, nacida el 29 de marzo del 82, de 36 años, nacionalidad boliviana, profesión ama de casa, soltera, nacida en Bolivia, domiciliado en Mar del Plata 218, Celina, hija de Félix Cancari Cruz y de Belina Alejo de Cancari, ¿sí? Bueno, ahora los testigos, muchas gracias por estar hoy acá, es muy importante que haya testigos porque uno sin testigos no se puede casar, le puede faltar hasta el documento, pero un testigo no. Así que gracias por eso, estar acá es importante para el Estado y es importante para el matrimonio que los eligió hoy para ser sus testigos. Les pregunto, ¿conocen bien a los novios? Sí, espero que conocen bien. ¿Los creen hábiles para cuidar el matrimonio? Sí, sí, sí. Muy bien, esa es la respuesta que necesitamos de ustedes, ese es el apoyo que hacen hoy acá al matrimonio, y es muy importante. Leo, Justo Martín Paucara Achata, DNI 93-961-546, de 49 años, casado, comerciante, domiciliado en Ciudad de Buenos Aires, y Rosmery Marina Telescoro, DNI 93-879-247, de 36 años, casada, comerciante, domiciliado en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Ven? Esto es lo que ustedes hicieron, lo que ustedes vienen haciendo, esta forma de estar en pareja, hoy cambia, cambia porque se hace ilegal, pero en realidad emocionalmente no cambia nada, ¿no? La fiesta cambia porque hay fiesta para... ¿Hay fiesta? Eso cambia para la familia, siempre queremos ir y estar en la familia, ¿no? Que hay en su casa, por favor. Bueno, Erasmo y Lidia se ponen de pie, por favor. Bueno, y te pregunto, Erasmo Zuleta Mamani, ¿aceptas por cónyuge a la señorita Lidia Cancari Alejo? Muy bien, señorita Lidia Cancari Alejo, ¿aceptas por cónyuge al señor Erasmo Zuleta Mamani? Muy bien, habiendo recibido el consentimiento de ambos, los declaran unidos en matrimonio, pueden saludarse, nosotros les vamos a aplaudir. Muy bien, vamos a formar el alta. Muy bien. Muy bien, una servida, mira, en este puntito y en este puntito, ¿sí? En el punto de abajo y en el punto de abajo. Pónganse, se apoyan así en el libro, en las hojas y miren las fotos sonriendo, sin mirar de la hoja. Miramos acá. Miren allá. Una más, listo. Muy bien. Bueno, testigos por acá, por favor, me firmás acá. Muy bien, acá también. Ponete como que está firmando si te saca una foto él. Perfecto. Perfecto. Muy bien, vamos a ver por acá. Venga, la marquita de esa foto. Muy bien, acá también. Mire, la de la cita saca la foto. Perfecto. Muy bien. Muy bien, les hago un trío entonces del acta de matrimonio y de la libreta de familia. Les deseo que quieran ser más. Muy felices, felicidades. Un aplauso más para ellos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.